Para los que enamoraron Cuando te conocí jamás pensé Amar así con tanta fe Desde tus ojos me enamoré Te lo confieso y dudas tal vez No sé si me creerás, eres mi gran amor Sé que lo has de dudar, tienes razón No te atormentes más, te ruego yo Me gusta tu canción, oye mi voz Nunca te voy a olvidar, lo puedes creer Y jamás me engañaré Ahora te quiero más Eres mi ley, no sé si pueda vivir sin ti En esta vida ya no hay más que hacer Que vivir para ti y recordar No te atormentes más, te voy yo Y en esta tu canción, oye mi voz No te atormentes más, te voy yo No te atormentes más, te voy yo No te atormentes más, te voy yo Y en esta tu canción, oye mi voz No te atormentes más, te voy yo No te atormentes más, te voy yo No te atormentes más, te voy yo Y en esta tu canción, oye mi voz No te atormentes más, te voy yo No te atormentes más, te voy yo